Apenas ha pasado una semana desde el batacazo electoral del Partido Socialista en las elecciones andaluzas y a lo largo de estos últimos días hemos visto cómo se han multiplicado los movimientos por parte del gobierno de Pedro Sánchez para a golpe de efecto tratar de volver a enderezar su situación. Lo hemos visto también este sábado con ese Consejo de Ministros Extraordinario en el que se han aprobado varias medidas anticrisis. Vamos a analizar el momento actual de nuestra economía, hablar de los elevados precios con esa inflación galopante y con una cesta de la compra, una factura de la luz o unos carburantes que vemos siguen por las nubes y no paran de crecer. Además, también hablamos de lo que ha pasado en Indra con esa toma de control por parte del gobierno tras el cese de cuatro incómodos consejeros. Y por último, como cada domingo, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Cada domingo hablamos de economía y lo cierto es que cada domingo está cada vez más justificado teniendo en cuenta la tesitura actual. Por eso está aquí un domingo más el redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, tenemos unas cosas de las que hablar y, antes que nada, ese nuevo paquete de medidas puesto en marcha por parte del gobierno para hacer frente a la situación derivada de la inflación. Juan, si esto hubiera sido hace dos o tres semanas, habríamos dicho, bueno, esto es por las elecciones andaluzas, medidas electoralistas. Y ahora que ha pasado solamente una semana de estas elecciones, ahora decimos, esto es por el batacazo de Andalucía, ahora el gobierno reacciona. Pero la verdad es que la situación se está degradando desde hace meses. Bueno, yo creo que evidentemente está claro que el gobierno ha tenido que reaccionar rápidamente ante el desastre sufrido en las elecciones de Andalucía. Yo creo que no puede ser casualidad que el pasado lunes, un día después, 24 horas después de conocer los resultados, o 12 horas después, mejor dicho, la ministra Calviño admitiera por primera vez que tenemos una crisis severa de inflación, que la inflación va a tardar mucho tiempo en bajar y va a estar muy alta durante mucho más tiempo, es decir, eso nunca lo había admitido y lo ha admitido después del batacazo electoral. Y luego hay otro hecho bastante evidente, es decir, que el gobierno ha decidido aprobar este paquete de medidas, este plan anticrisis, en un consejo extraordinario, de carácter extraordinario, celebrado ayer sábado, en el que ha sido el propio presidente del gobierno el que ha decidido salir y contar las medidas. ¿Por qué el gobierno no ha esperado a la semana que viene? A mañana, vamos, mañana lunes es cuando estaba prevista la reunión de forma anticipada del Consejo de Ministros para adelantarse a la cumbre de la OTAN. La cuestión es que el gobierno lo que quiere es trasladar imagen de acción para intentar trasladar que está haciendo algo, que se está poniendo las pilas, intentar de alguna manera frenar esa huida de votantes despavoridos que están saliendo, que están huyendo de las filas socialistas. Bueno, aquí hay muchas medidas que están sobre la mesa y muchas también que se podrían poner encima de la mesa para tratar de contrarrestar lo que estamos viendo. Hay varios tipos de medidas, están las ayudas directas, las rebajas de impuestos, están también las subvenciones y es verdad que lo que está poniendo en marcha el gobierno y que ya hemos visto también en los últimos meses, pues no siempre está en la línea de lo que nos recomiendan desde fuera o hacen países de nuestro entorno. Sí, bueno, la verdad que tampoco ha habido demasiadas excesivas novedades y sí que hay una tónica más o menos común en todas las medidas que ha anunciado el presidente del gobierno. Todas se basan en una especie de café para todos, es decir, tanto la rebaja del IVA como la extensión de la bonificación de los carburantes se basan en la idea de que toda la población, de forma generalizada, tiene que disfrutar o tiene que beneficiarse de esas ayudas. Lo que está haciendo el gobierno es elegir otro camino, muy distinto, al que plantean organismos como el Banco Central Europeo o como el propio Banco de España, que son partidarios de extender o de aprobar una serie de ayudas mucho más focalizadas en los colectivos, tanto de hogares como de empresas, que están sufriendo de forma más severa la crisis. Se trata, pues bueno, de que una vez que gastas el dinero público, hacerlo de la manera más productiva posible, de la manera más efectiva. En este caso, pues el BCE tiene claro que la manera en la que la están causando el gobierno las ayudas no es la más correcta porque no se le saca el partido que se le podría sacar a esa partida tan grande de gasto público, de dinero público, que nos vamos a dejar de aquí a diciembre, que es cuando termina, cuando expira el plan de crisis actual. Bueno, es que hay varios ejemplos de cómo encauzar esas ayudas. Lo hemos visto, por ejemplo, con la factura de la luz. Es verdad que buscar siempre esos colectivos más vulnerables para poder ayudarles, evidentemente deberían ser, digamos, unas grandes soluciones, aunque al final como todo el mundo sufra esos problemas. Y luego, por ejemplo, los carburantes, vemos ese descuento de 20 céntimos en la gasolinera generalizado porque, digamos que cuando el gobierno puso en marcha esa medida dentro del entramado de soluciones, pues fue ese camino por el que optó en lugar de optar por otro tipo de soluciones. Igual, como tú dices, más encaminadas, pues vamos a ver directamente a qué colectivos podemos ayudar directamente o no. Y vemos ahí un popurrí de cosas en las cuales nos perdemos. Hay que recordar, que no se nos olvide, que en la primera reunión que tuvo Alberto Núñez Fijo con Pedro Sánchez, nada más ser elegido presidente del PP, él fue con una amoncloa, con un paquete de medidas, con nombre y apellidos muy bien definidas, y él hablaba ya, en este caso hablaba, de una serie de medidas muy acotadas que tenían que ver, por ejemplo, con la bajada de impuestos, retocar el IRPF por tramos para que se beneficien las rentas más bajas, y de incidir en colectivos empresariales, por ejemplo, como pueden ser los transportistas, para que tengan un poquito de oxígeno de cara a la crisis. Alberto Núñez Fijo en su día también habló de recortar el gasto superfluo, es decir, recortar, por ejemplo, de manera simbólica, el número de ministerios, que es una forma de desbloquear fondos para intentar canalizarlos a la gente que realmente lo necesita. La experiencia que tenemos de la ayuda a los carburantes hasta ahora, pues indica que no ha servido de mucho, ayuda, evidentemente ayuda, porque al final está barata un poquito el litro de gasolina cuando vas a repostar a la estación de servicio. Ahora, el problema es que mientras haya una guerra en Europa, el combustible o se va a mantener o va a seguir subiendo. Entonces, poco a poco, la ayuda, toda ayuda que ponga el gobierno sobre la mesa, se la va a ir comiendo la cotización del petróleo y de los carburantes. Claro, es que esa es una de las grandes constataciones que hace un poco todo el mundo. El gobierno intenta poner en marcha medidas para abaratar el precio de la luz, el precio de los carburantes, pero al final nos encontramos con que en cuestión de semanas, en cuestión casi casi de días, vemos como esas ayudas se las comen los propios precios que siguen subiendo de forma imparable y que vemos como no hay una receta o no se consigue dar con la tecla para poder abaratar, digamos, de forma definitiva o por lo menos contener esa inflación. No sé si es que hay una receta, no sé si llamarla milagro, que existe, que está encima de la mesa y el gobierno no da con ella, pues es que realmente es complicado. No la hay, no la hay porque si la hubiera la estaría aplicando a algún país europeo y nosotros evidentemente la podremos intentar copiar. La herramienta más consistente que ha probado el gobierno es el tope al gas, de acuerdo con el gobierno portugués, pero que todavía no está funcionando. Es decir, en el momento que ese tope de gas empiece a funcionar, a ser efectivo, deberían empezar a bajar algo los precios, en este caso del gas y de la electricidad. Nunca podemos perder de vista que lo que estamos sufriendo es una crisis monumental en toda Europa. Los economistas lo que hablan desde hace mucho tiempo es de un círculo vicioso, es decir, que arrancó con la pandemia, una pandemia que no habíamos visto en muchos años, muchas décadas en la historia contemporánea y que se ha cerrado con una guerra en el corazón de Europa para que ese círculo se deshaga y poco a poco vaya convirtiéndose en virtuoso, es decir, que la economía empieza a crecer con fuerza. La pandemia haya ocurrido, pero lo siguiente que tiene que pasar es que acabe la guerra, que desaparezca esa incertidumbre en Europa. Y por ahora, todos hace meses pensábamos que la guerra, la invasión de Ucrania iba a ser cuestión de unos meses, de unas semanas incluso, decían algunos analistas, y de momento la cosa no tiene mucha pinta, por desgracia, de que vaya a acabar. Pero y todo esto luego lo vemos, vemos su repercusión en los datos, como por ejemplo los datos del proyecto entre el ruto del primer trimestre, donde hemos visto un frenazo al crecimiento, solamente dos décimas, sea por debajo de lo estimado, y sobre todo con algún dato también preocupante. Hemos visto cómo ha bajado el consumo en los hogares un 2%, el primer gran frenazo desde algo más de un año, cuando ya se empezaba a recuperar la situación después de la crisis del COVID. La verdad que los datos no engañan y se ve ahí también esas dificultades. Sí, vivimos un primer trimestre prácticamente de estancamiento económico, es decir, crecer dos décimas es prácticamente no crecer, y sobre todo hay que recordar que en el primer trimestre, al cierre de marzo, cuando el INE recabó los últimos datos de crecimiento económico, la inflación estaba en el torno del 9%, es decir, que esa brecha da una imagen de la situación tan compleja que atravesa la economía española, crecimiento nulo, con una inflación disparada. Lo normal será que el segundo y el tercer trimestre, por suerte, sean buenos. El Gobierno es totalmente consciente de que el consumo no está tirando, de ahí que a la hora de revisar el cuadro macroeconómico apostara por un crecimiento mucho más potente de la inversión empresarial, y en este caso confiemos, el Gobierno confía, y confiemos todos por el bien de España y de la economía, que el turismo empiece a tirar en el segundo y el tercer trimestre, donde seguramente vamos a ver cifras mucho más optimistas de PIB. No va a pasar lo mismo con la inflación. La incógnita, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, va a ser el cuarto trimestre, que va a pasar en el momento en el que se empieza a notar de verdad en el bolsillo de los consumidores, por ejemplo, el encarecimiento de las hipotecas o el encarecimiento de los préstamos en el caso de las empresas. Vemos ahí imágenes de vacaciones, que es lo que toca ahora en verano, hemos hablado de que a pesar de esa situación económica que se va ralentizando fruto del conflicto en Ucrania y de la elevada inflación, la gente tiene ganas de vacaciones y está dispuesta a gastarse ese dinero, pero también estamos hablando de luego la cuesta, lo que antes sería la tradicional cuesta de febrero, ahora parece que va a ser la cuesta de otoño-invierno. Totalmente. Hay una parte de la población que lleva viviendo en una cuesta de enero constante desde que empezó la pandemia, la gente que sufrió un ERTE o la que se acudió en el paro, pero es verdad que hay otra parte de la población que lo está llevando más o menos de una forma digna. La cuesta en otoño, por supuesto, que va a haber una cuesta, esto lo dicen todos los analistas, no es que lo digamos nosotros por ser más agoreros que nadie, precisamente porque es cuando se va a notar el efecto de la subida de tipos en Europa por primera vez y que va a tener una consecuencia lógica e inmediata en el mercado hipotecario, donde va a haber la hipoteca media, probablemente se va a encargar en torno a 100 euros la cuota mensual, que ya es un dinerito importante. Bueno, y por acabar, Juan, y ya que hablamos de valores, hemos visto un rally en las bolsas en las últimas semanas, pero para bajonazo y pinchazo, el que ha tenido Indra el viernes un 14,5%, casi como 8% se dejaba en la bolsa, justo después de ese cese de cuatro consejeros poco afines al gobierno, con esa mano del Ejecutivo detrás, y que ha provocado un terremoto y también un enfado, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Exactamente, ¿de qué estamos hablando y qué impacto puede tener esta situación? Bueno, dentro hay que recordar que Indra no es una empresa cualquiera, porque es una empresa estratégica, de carácter estratégico para el país, y se explica que la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es un grupo público, esté presente desde hace mucho tiempo en el capital. Es estratégica, sobre todo, por su división de defensa, ya que, bueno, pues la mayor parte, buena parte de los contratos que encarga el ministro de Defensa se los encarga a Indra. Buena parte del presupuesto extra que ha aprobado el gobierno de cara a la guerra de Ucrania para los próximos meses, Indra va a ser una de las beneficiarias. Luego, Indra tiene otra división, que es la Tecnológica, y esa división, por ejemplo, se encarga de llevar a cabo el recuento electoral en los comicios, en todos los que se celebran en España, los municipales, los autonómicos y los nacionales. Este mero hecho tan simbólico ha hecho despertar las alarmas, incluso en el propio Partido Popular, que va a llevar esta cuestión al Parlamento, porque hay ciertas sospechas de que, bueno, casualmente, en un momento en el que el gobierno está, en el que el PSOE, está en una situación de debilidad absoluta, el gobierno esté tomando el control absoluto de la empresa que lleva a cabo el recuento electoral. Ahora bien, para alarma, la que se ha encendido en la CNMV, que es la que está investigando, qué está ocurriendo ahí, porque, claro, lo que ha hecho el gobierno es, por un lado, eliminar a cuatro consejeros independientes, y, por otro lado, lo que ha hecho es reforzar el control del capital a través de la SEPI, y en alianza con un fondo de inversión que se llama AMBER, que a su vez es la empresa, una de las empresas principales accionistas de Prisa, que es un grupo mediático, bueno, como todos sabemos, muy cercano al gobierno. La CNMV ha abierto una investigación, porque, en teoría, una toma de control de este tipo va en perjuicio de los accionistas, ya que, bueno, si alguien quiere tomar el control de una empresa, lo que tiene que hacer, en teoría, si toma una participación importante del capital, es lanzar una OPA para que se beneficien todos los accionistas. En este caso, como vimos este viernes, los accionistas, sobre todo los pequeños, se están viendo perjudicados, ya que el mismo viernes la empresa se llevó un batacazo monumental en bolsa, por culpa de este asalto gubernamental. Indra, una multinacional especializada en varios asuntos, como decía Juan en Defensa, también en telecomunicaciones, asuntos, desde luego, muy relevantes, y por eso este tipo de noticias, que a veces, yo creo que para el público en general, Juan, igual puede pasar un poquito más desapercibida, porque hay que leerse bien la letra pequeña para entenderlo, pero es esencial también hacer ese seguimiento, y por eso aquí en Voz Populi también lo haremos como siempre así. que Juan Delgado, redactor jefe de Economía, creo que te veo en dos semanas, si no dentro de una, si no me equivoco. Efectivamente. Pues entonces, que disfrutes de esta semana, que no te vamos a ver, y te salvemos aquí muy pronto, en el plató de Barra Libre. Aquí nos veremos. Y para acabar, esta edición de Barra Libre, fin de semana, cine en blanco y negrete, en esta ocasión, dedicado a los mejores años de nuestra vida. Con esto, despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. No hace falta empuñar un arma, o asistir a un bombardeo. El día a día puede ser un desembarco de Normandía para muchos, y el regreso tras un largo viaje, algo para lo que no estamos preparados. Como Ulises, muchas veces emprendemos un trayecto en busca de algo, y es que, como bien se había machado, la vida es un camino que se hace al andar. Pero toca volver, y tu jefe no te soporta, o tienes un trabajo precario, o tus días son una constante repetición sin ningún aliciente. Volver a la lucha diaria es complicado, y así lo trata el gran William Wyler, en la película de la que hablamos hoy, en cine en blanco y negrete, los mejores años de nuestra vida. Este film, estrenado en 1946, y ganador del Oscar a Mejor Película, cuenta el amargo camino de varios soldados americanos, que no se adaptan a la vida normal, tras combatir en la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados han dado los mejores años de su vida, a luchar por una causa mayor, como está ocurriendo hoy día en Ucrania. Los tres protagonistas, habían dejado sus problemas aparcados en Estados Unidos, y cuando regresaron, seguían allí. Por un lado, tenemos al sargento Al Stephenson, interpretado magistralmente por Fredrick March. Se trata de un hombre casado, padre de una hija, y que goza de un puesto importante y suculento, desde el punto de vista económico, en un banco de la ciudad. Su esposa es la mujer perfecta, y parece que a Stephenson no le falta nada en la vida. Pero no es así. Su paso por la guerra le ha vuelto alcohólico, y no soporta la deshumanización con la que trabaja en el banco. El segundo protagonista es Homer Paris, suboficial de la Marina. Este marinero volvió a América sin manos. En su lugar, ahora hay dos fríos ganchos de metal, que le impiden desde las tareas más comunes, hasta algo tan necesario como acariciar a otra persona. Su lucha será aceptarse como es. El actor, Harold Russell, era un soldado real que también perdió las manos en la guerra, y su papel le valió dos Oscars, uno a Mejor Actor Secundario y otro Honorífico. Finalmente, está el capitán Fred Derry, interpretado por un maravilloso Dana Andrews. Pese a ser un héroe de guerra, en su ciudad es un don nadie. Trabaja de dependiente en una tienda de ultramarinos, y su mujer, mediocre y materialista, no le quiere. Enamorado de la hija de Stephenson, Derry intentará hacerse paso en un mundo que no entiende. La mayor de las guerras no se libra en el campo de batalla, sino en el día a día de cada uno de nosotros, en el trabajo, en el amor o con los amigos. Los mejores años de nuestra vida deben ser aquí y ahora, aunque las hazañas queden lejos. La búsqueda del amor y del sentido requiere de una valentía para la que hace falta entrenamiento diario, y volver siempre es una oportunidad para empezar de cero. La búsqueda del amor y del sentido requiere de una valentía